¡Hola invocadores! La versión 12.17 llega con varios ajustes de balance, algunos de los cuales seguro han estado esperando con ansias, y otros quizá no se los esperaban del todo. Además nos adentraremos en un mundo futurista donde los atletas y deportistas cuyos cuerpos han sido mejorados con tecnología de punta, buscan competencias que les ofrezcan retos que pongan a prueba sus nuevas habilidades. Como siempre, tendremos algunas obras de arte de nuestra comunidad lolera. Y por último, tenemos un emocionante repaso de lo que sucedió en los esports y de lo que se viene. Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. Esta versión vuelve a retomar cambios un poco más importantes enfocados mayormente en debilitar campeones y objetos que están muy fuertes, como Azir, Ari y el cronómetro. Además, tenemos tres mini reworks a Eka, Maokai y Misfortune, para tratar de hacer que estos campeones vuelvan al meta de una manera saludable. Empecemos con las mejoras. Camille ha perdido el potencial que tenía anteriormente para ganar intercambios en línea. Para ayudarla y darle mejores oportunidades de ganar sus enfrentamientos 1 vs 1, se aumenta el escudo que le entrega su pasiva y el escalado con daño de ataque de Suez. Grave brilla en enfrentamientos en contraste con otros peleadores valiéndose de su rango, pero cuando el rival lo supera en este aspecto, se le dificulta siquiera poder infligir daño. Por esto es que ahora su Q tiene menos enfriamiento y su R hace más daño. Kazadin debería ser un buen counterpeak a campeones magos como Ari o Taliyah, pero actualmente debido al alto costo de maná de sus habilidades, se le dificulta hacer intercambios que le permitan sacar adelante su fase de líneas. Para ayudarlo, se reduce el enfriamiento y el costo de maná de su Q. Nocturne depende de limpiar rápidamente la jungla para poder llegar a nivel 6 y desatar el terror en la grieta. Para ayudar a que pueda limpiar la jungla con mayor rapidez y lograr así ser más efectivo en las partidas, se aumenta la velocidad de ataque del campeón y se reduce el enfriamiento de su pasiva. ¿Se acuerdan de una campeona llamada Rel? Bueno, pues cada vez es más raro verla en la grieta, así que en esta versión se le da un empujoncito que le ayude a hacer una elección más tentadora para los soportes. Su W le entrega más velocidad de movimiento cuando no está en su montura y su E tiene menos enfriamiento. Zed también ha perdido preferencia entre los carrileros de top, donde ha logrado destacar mejor recientemente es como soporte, pero también debería retomar su lugar como peleador solitario. Por esto es que se aumenta el escalado con daño de ataque de su W y la ralentización que provoca su ex. A pesar de tener 3 cartas en su baraja, Twisted Fate se ve forzado frecuentemente a usar su carta azul como único recurso para mantenerse con mana en la fase de líneas. Para darle más herramientas a este campeón, se aumenta el escalado con poder de habilidad de su Q y se reduce el costo de mana de su W. En el momento en que Azir gana un poco de terreno en el carril central, se vuelve un campeón descontrolado. Esto se debe al gran potencial que tiene para escalar e infligir grandes cantidades de daño en los enfrentamientos, tanto en duelos como en peleas por equipo. Para balancear este efecto, se reduce el escalado con poder de habilidad de su W y además se aumenta el enfriamiento tanto de esta habilidad como la de su ex. Renekton está dominando el carril superior al punto de que no hay un counter claro que le pueda hacer frente durante la fase de líneas. Para darle mejores oportunidades a sus rivales, se reduce el daño de su Q. El mini rework de Sivir fue todo un éxito, ya que volvió a ser una tiradora a temer en peleas por equipos. Sin embargo, ha sido más dominante de lo esperado y quizás sí se excedieron un poquito con el poder que le dieron. Para dejarla en un estado más balanceado, se reduce el daño de ataque que gana por nivel y el daño que provoca cada uno de los golpes de su W. Zaylas es una selección muy segura actualmente, ya que tiene una capacidad excepcional de ganar duelos gracias a su W y a la vez puede limpiar las oleadas de súbditos de manera muy rápida. Para que no tenga tanta ventaja en línea, se reduce la vida base del campeón y se aumenta el enfriamiento de su Q. Aunque no lo crean, Tarik está siendo el soporte más dominante en el carril inferior. Así es, escucharon bien, Tarik. Eso se debe a su gran capacidad de aguantar daño e inmovilizar a sus rivales. Por esto es que en esta versión se reduce la resistencia mágica base del campeón y se aumenta el enfriamiento de su E. Ahri depende en gran medida de lanzar efectivamente su encanto para infligir daño. Una vez que lo acierta, el rival no tiene cómo escaparse. Para darle una oportunidad a los rivales de escapar, se reduce la duración del encanto de su E. Miss Fortune ha optado últimamente por armados de letalidad, en donde se maximiza la E y la usa para desgastar infaliblemente a sus enemigos a la distancia. Para hacer que otro tipo de armados también sean atractivos, de manera que pueda priorizar más la Q, ahora esta habilidad hace más daño. Su W cuesta menos maná y entrega más velocidad de ataque. Además, la E tiene más enfriamiento a la vez de hacer menos daño y ralentizar menos a los rivales. Ekarim ha visto tres tipos de armado para diferentes gustos. Full letalidad para poder borrar enemigos del mapa, como una especie de asesino que entra y sale de las peleas. Full tanque para correr por el mapa distrayendo la atención de sus rivales y absorbiendo daño. O peleador, para hacer un poco de cada uno. Al final de cuentas, Ekarim resulta mucho más efectivo siendo el último, haciendo un mix eficaz de daño y aguante. Los cambios de esta versión apuntan a priorizar este tipo de armados. Para empezar, su Q hace menos daño base, pero escala de mejor manera con daño de ataque. Además, cada acumulación entrega menos reducción de enfriamiento, pero ahora son tres las cargas máximas que puede conseguir. Su W tiene más enfriamiento, pero le otorga resistencias cuando esta se encuentra activa. Su E escala menos con el daño de ataque del campeón y empuja a los rivales a una menor distancia. Para terminar, su definitiva atemoriza por menos tiempo. Por último, es sabido que Maokai puede ser un soporte muy efectivo para ganar la fase de líneas o iniciar rápidamente sobre sus rivales. Pero para que vuelva a ser una opción también en otras posiciones como en top o jungla, se le hacen varios cambios en esta versión. En primer lugar, al ser golpeado por un monstruo, se reduce el enfriamiento de su pasiva y esta regenera más vida al campeón según la vida total de él. Su Q hace más daño base tanto a monstruos como a campeones. Además, hace daño según la vida máxima del rival. Sus retoños ya no infrigen daño según la vida del rival, sino que realizan más daño base y escalan de mejor manera con poder de habilidad. Además, cuesta menos mana y ralentizan en mayor cantidad. Su definitiva tiene mayor velocidad de trayectoria y además, cuando esta golpea a un campeón, Maokai gana velocidad de movimiento para que pueda alcanzar a sus rivales. El cronómetro, desde su nacimiento, ha sido un objeto demasiado fuerte. No otorga estadística alguna, pero la posibilidad de salvarse de situaciones peligrosas lo hace muy eficiente en ciertos momentos decisivos del juego. Para que no sea tan fácil conseguir este objeto, se aumenta en 100 el costo de oro. Para seguir en línea con lo anterior, el Ángel Guardián también va a subir su costo de oro total, a la vez que otorga más daño de ataque. Así, los jugadores deberán decidir si es un objeto que realmente es necesario dependiendo de la situación, y no que sea una compra obligatoria a todas las partidas. Debido a que Sonya tiene el mismo efecto que el Ángel Guardián, también se aumenta su costo de oro total, a la vez que entrega más poder de habilidad y aceleración de habilidad. Con la versión 12.17 conoceremos una nueva temática inspirada en un campeonato deportivo futurista, los juegos Zenith. El inventor de estos juegos es Jace, quien buscaba una forma de que la humanidad pudiera poner a prueba sus nuevas habilidades ganadas gracias a la tecnología de aumento corporal. Atletas de todas partes se unen todos los años a los juegos Zenith, y Jace tiene la intención de demostrarles a todos cómo es el deporte del siglo XXII. Llevando su martillo de última tecnología que dispara potentes descargas de energía y despliega portales de luz, Jace se ve increíble haciendo una poderosa demostración de efectos sonoros y visuales, que lo hacen ver más invencible que nunca. El estilo del artista marcial Lee Sin, de abrumar a sus oponentes antes de que pudieran reaccionar, le había ganado muchos campeonatos, pero también lo había agotado física y mentalmente. Al darse cuenta de que su estrategia había estado arraigada en el miedo, decide mejorar su cuerpo, no solo para darse más fuerza corporal, sino para concentrar su mente y sus sentidos. Ahora llega a los juegos Zenith más decidido que nunca a enfrentar los mayores retos que los mejores competidores del mundo tienen para ofrecer. Con sus aumentos tecnológicos, este artista marcial se ve más letal que nunca. Sus habilidades despliegan increíbles partículas y efectos visuales, que van muy bien para demostrar los avances de las competencias del futuro. Siendo originalmente un robot de desactivación de bombas, Lee Crank se convirtió en árbitro, debido a su capacidad para hacer ajustes en una fracción de segundo y mantenerse por delante de los prodigiosos atletas. Además, los antecedentes del bot lo hacen inusualmente efectivo para apaciguar los intensos desacuerdos que a menudo surgen entre los competidores. Lee Crank se ve impasible y confiable, y será el soporte que querrás tener en todas sus partidas. Imparcial, justo e inmutable como un buen árbitro, y un soporte que no flamea. El despliegue de su alta tecnología lo hace ver ingeniosamente más futurista y listo para el combate. Por último, para cerrar con broche de oro, tenemos al rey Diego. Siendo el heredero de Camabor y portador de la espada del rey, Diego anhela seguir los pasos de su padre. Para su consejera Calista, sus dudas quedaron claras mucho antes de su coronación, mientras los susurros del vínculo de la espada resonaban por todo el santuario del juicio. Llevando la corona argenta y con su espada, Santidad, Diego infundirá miedo en los enemigos de su reino. Con este aspecto tendremos un vistazo al Diego de antaño, antes de que la corrupción se apoderara de su corazón. Se ve imponente y noble, como un verdadero rey de un reino antiguo de luz y esplendor. Algunas de sus habilidades y animaciones son acompañadas por arreglos musicales, como vestigios de épocas pasadas o alusiones a su bella y trágica historia. Además de todas estas muy buenas razones para comprar ERP, ahora tenemos más opciones para hacerlo. Los invocadores de México, Chile, Colombia y Argentina tendrán la posibilidad de cargar ERP a través de Mercado Pago, una plataforma segura y confiable. Así que es momento de aprovechar invocadores. ¡A comprar skins! Esta semana tenemos algunas obras divertidas que los artistas de nuestra región han compartido con nosotros y que no podíamos dejar de mostrarles. Para empezar, esta tierna pero aterradora Lulu de Wormino nos hace una importante advertencia de lo que nunca hay que olvidar en la grieta del invocador. Su estilo caricaturesco y su técnica pastelada es una mezcla única y muy original. Seguimos con esta bellísima llana a los cibernéticos, de Kukzu, quien nos ofrece lo que podría ser una inocente y tierna faceta de esta campeona, pero que con seguridad esconde un oscuro plan tras su mirada. La técnica de iluminación aplicada al arma, el cabello y los detalles de su traje le dan una calidad excepcional. Y por último, inspirado en la temática actual de los juegos Zenith, tenemos este Jace, quien al parecer quiere demostrar más que solo su habilidad para las competencias deportivas futuristas. Y pues bueno, la verdad es que nadie puede negar ese gran talento. Del artista, obviamente. Es la I. Los esports de la región nos regalaron una semana increíble, pues se jugó la gran final de la LLA en el Gamer League, en donde tras cinco emocionantes partidas, y Surus Gaming resultó campeón. Fue una serie muy riñida en donde cada minuto cualquiera de los dos equipos estuvo muy cerca de llevarse la victoria. Krell finalmente rompió su famosa maldición y pudo conseguir su ansiada corona después de haber llegado a varias finales y siempre haber salido segundo. Seiya vuelve a ser el rey del norte. Después de tantos años compitiendo, sigue demostrando por qué es el mejor jugador que LATAM ha visto. Tanto así que salió de la arena de Gamer League siendo aclamado y vitoreado por espectadores y jugadores por igual. Con estos resultados, la triada, Gaboto, Grel y Seiya se posiciona como la ofensiva más fuerte de la LLA en 2022. Y Surus será nuestro representante en Worlds que se juega por primera vez en Latinoamérica, México, comenzando el 29 de septiembre. Estén muy atentos para saber próximamente cómo poder asistir y cumplir este sueño de ver en vivo y directo a los mejores jugadores del mundo competir por el premio mayor. El campeonato más próximo es la promoción relegación que estarán jugando Incubus, de Perú, de Kings, de México, Globant y Xtend. De allí, dos jugarán en la LLA y dos tendrán que vérselas en la LBP. Se viene el momento más emocionante del año para los esports. Así que síganos en todas las redes de la LLA para que no se pierdan ningún detalle y todo el contenido que se prepara semana a semana para seguirla. ¿Cuáles son sus predicciones para Isurus en el Mundial? No se pierdan de nada que Worlds se viene más emocionante que nunca. Vayan todos ustedes con la bendición de Nuestra Majestad, el Rey Diego, para que sus rankets no sean corrompidas por la maldición de los trolls y los AFKs. Yo soy Kameoyo y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!